Hola, hola Mira, a este gran danés le encanta que lo saquen a caminar Le encanta que lo lleven a ver gente, a que lo abracen, a que le den abrazos y caricias El gran danés es un perro de abrazos, él es matado por la calle No puede echarle eco, que le abrochen eso y que lo lleven para la calle Le gusta acompañar a los hermanitos humanos al colegio, ir por ellos Todos son machos, todos nuestros perros son machos Nos encantan los perros, nos encantan de todas las razas Esto es un robo bailer, apenas está cachorrito, apenas está en proceso Estamos adiestrando para que sea formal con los visitantes Es como le gusta que lo haga la felicidad Mira la felicidad en la cola cuando un perro está bien equilibrado Me encanta que lo saquen, vean Roque Roque Listo, vamos Homero, va para la calle Homero Vámonos Ah, chao, chao Homero Chao, ya Homero se va para la calle Venga pues yo se lo pongo, yo lo agarro A ver Mira como le encanta que la calle, si le gusta es calle Solamente calle, mientras se trata de calle, ahí está feliz Homero Como es de felicidad Vamos pues y no para la calle Vamos pues Como es de felicia Vamos pues para la calle Por allí, por allí Es famatado, él es matado que lo saquen Y eso que él está en una parte muy amplia Donde él puede caminar, correr, potreros Tiene unos patios muy grandes Y vean, él es matado allá Allá ha matado como si fuera para la calle Él es matado